Clases de agricultura. Fabricando cultivador de plántulas y esquejes. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. En el supermercado siempre podemos encontrar distintas semillas, sin embargo es necesario cultivarlas por medio de plántulas para luego trasplantar a tierra. Esta vez elegimos calabazas, ya que es una planta muy rústica que suele prosperar en cualquier clima o suelo, siempre que tenga una buena humedad y abono. Primero, humedecemos bien la tierra, para luego sembrarlas al filo de la maceta, para que germinen rápido. Solamente introducimos la semilla hasta que quede solo una puntita de fuera. Ahora volvemos a humedecer la tierra, con esto se activa el germen de la semilla. Aquí vemos como estamos en el día 4, sin embargo... Aquí podemos ver que de la noche a la mañana las plantas explotaron, naciendo todas juntas en la noche. Para una semana de cultivadas, las plantitas ya tienen un muy buen tamaño. Sin embargo, a los 10 días, ya tienen alrededor de 3 pulgadas de altura. Ya es hora de trasplantar. No debemos de dejar que pase más tiempo, porque vamos a romper las raíces de la planta. Fabricando el dispositivo Tomamos un tubo galvanizado de 1 pulgada y cortaremos a 10 pulgadas de largo. Una vez cortado, dibujamos un corte longitudinal de 6 pulgadas de largo, y uno transversal por la mitad del tubo. Una vez marcados, realizamos los cortes. ¡Suscríbete al canal! Podemos guardar este trozo de metal, seguramente servirá para algo. Ahora, vamos a realizar dos trazos en la punta del tubo, y las volamos con el esmeril. Luego tomamos el tubo y comenzamos a darle filo a los dorsales. Con el mismo esmeril, le creamos unos dientes a la punta del tubo. Aquí podemos apreciar cómo quedó nuestra sembradora. Afilamos los dorsales un poco más y creamos las puntas, además de desgastar y afilar la punta redonda. Finalmente, agregamos un poco de cinta, con la finalidad de mejorar el agarre y la seguridad a la hora de trabajar. Creando el huerto Una de las ventajas de contar con cultivos por plántulas, en lugar de tierra directa, es que podemos elegir las plantas más sanas, más grandes y más fuertes. Para sacar las plántulas, lo primero es agregar bastante agua. Una vez que hagamos esto, aplastamos o movemos la maceta de sembrado, para aflojar la tierra. Luego meteremos la mano en la tierra, con la finalidad de sacar la plantita con su raíz intacta. Aquí podemos apreciar la planta con la raíz perfecta. En una charola de huevos o en un cartón, colocamos las plántulas, listas para el trasplante. Lo primero que haremos es regar y mojar perfectamente el campo de trabajo, donde habremos de cultivar nuestras plántulas. En muchos de los casos, es necesario dejar un poco de tierra en la planta, para que no sufra de estrés al momento de trasplantar. Yo no me preocupo por la diferencia de tierras, ya que la misma tierra para cultivar las plántulas o para germinar las semillas, es con la que estamos trabajando. Una vez que la tierra está húmeda, comprobaremos cómo hacemos magia con el sembrador, pues a diferencia de una pala o con las manos. Este sacará un orificio redondo y recto, de alrededor de 5 pulgadas, sin ensuciarnos las manos y de una forma muy rápida. Una vez que se hizo el agujero, metemos la plántula hasta el fondo y cerramos. La magia de este dispositivo es que permite cavar el agujero de una forma muy rápida, profunda y recta. Ahorrándonos mucho trabajo, y esto es de gran ayuda para poder cultivar la plantita de una forma correcta. La magia de la plantita de un templo en la planta, se demanda muchas cosas. Como la magia de la planta, recogí la planta de una planta. La magia de la planta es una planta y más单as. La planta, lo que es que está preparada, agregamos las plantas de un teléfono. Acáme en la planta, en la planta, y la planta es un teléfono. La planta es un teléfono, y la planta de una planta entera, se les colocó como alimento. La planta y la planta es un teléfono, va a estar incaparada. La planta y la planta es un teléfono que se le descarga. Este cultivador también sirve como pala de jardín, no es para lo que lo hicimos, pero funciona. Finalmente, agregamos un poco de agua a las plantitas, cultivarlas profundo sirve para poder regar con precisión, sin temor a que el tallo se doble y se caiga, o que la planta se muera. Ya que muchas veces si sembramos de forma superficial, la plantita se va a doblar al caer el agua, o peor aún, si cae un chubasco o una lluvia fuerte. Nuestro trabajo ha finalizado de una forma muy rápida y profesional, gracias a nuestro invento. Muchas gracias por ver este video y espero que este invento les sea de utilidad, junto a los tips que aprendimos. Hasta pronto.